¿Qué es la ley de farmacéuticos? En el año 2006 teniendo un presidente de la ciudad de Luján como presidente del colegio de farmacéuticos se impulsa la creación de una localidad Río Luján en el partido de Campana. Atrás del impulso de la creación de Río Luján aparece el pedido de una farmacia para Río Luján. Una farmacia que era necesaria en la localidad o en el barrio Río Luján. A los 3 años esa farmacia se mudó al centro de Campana. O sea, fue una maniobra para habilitar y tener el consenso social en un lugar donde se necesitaba y luego se traslada al centro por un tema de rentabilidad. En el año 2009 comienzan dos hermanos, vecinos de acá de Luján, un expediente solicitando que los barrios Santa Marta, San Fermín, San Pedro, San Jorge, sean decretados una localidad. Esto va en concordancia y obviamente con el apoyo del autor intelectual porque va en la teoría que sostenían inventando localidades para poner una farmacia. Y hacían hincapié en el pedido de que se cree esa localidad para generar una farmacia. Con los antecedentes que había en Campana, que ya la farmacia se había trasladado, los antecedentes de Swiss Pacha, que ya se conocían, que no se buscaba un bien social, sino un bien personal. Obviamente este expediente fue al archivo y no se le dio lugar. En el año 2012, cambiando la gestión de gobierno, y esta persona que a mi criterio es el autor intelectual de todo esto, ocupó un cargo público dentro del Ejecutivo Municipal, en una reunión de profesionales dentro del Colegio de Farmacéuticos, asume delante de no menos de 15 colegas, que él fue quien con su mano hizo el diseño de la localidad Las Casuarinas porque él quería que haya una farmacia ahí. Ahí no quedó más, creo que averiguar, por lo menos de mi parte y con la responsabilidad de un funcionario público, que tengo que hacer valer que la ley sea igualitaria para todos, ante la sospecha de una irregularidad, solicitar la intervención del Colegio de Farmacéuticos de Provincia y en lo personal poner una medida cautelar. Una medida cautelar en la cual fundamenté en el pedido las razones por las cuales consideraba que se estaba infringiendo una ley. En el transcurso de esa medida cautelar llega casi 20 días, 25 días, un oficio en el cual la municipalidad tenía que contestar si Casuarinas era una localidad o no, y tenía 5 días y adjuntar toda la documentación respaldatoria. La municipalidad no contestó ese oficio, lo que hoy va a tener un cargo la municipalidad por no haber contestado ese oficio. Cargo que impone la justicia o el fiscal que está averiguando. Y en el día de ayer, que quizá hubo revuelo y ya buscando presionar más fuerte y ya en forma personal, hacia mi persona, porque aparte pareciera como que una 18 partes de este cuerpo que formo yo, muevo y manejo las voluntades de todos. El día de ayer, quiero dejar bien en claro, acá se convocó un medio de comunicación nacional, nos comentan, o sea, lo que convocó la avenida de ellos acá, o la línea de esta investigación, fue un llamado de la municipalidad, que no me precisaron quién fue, pero un llamado de la municipalidad, en la cual un concejal kirchnerista impedía la instalación de una farmacia en un barrio necesitado. Un concejal impedía que se instale la farmacia. Obviamente, desde el desconocimiento periodístico, en haber chequeado cómo se habilita una farmacia, y siendo voceros de una corporación, o ser parte de una corporación, en este programa, y sabemos bien claro a quién representa, le vendieron el título que quizás necesitaban comprar. Lo que estoy defendiendo es que todo se ajuste a derechos. La igualdad de todos ante la ley, eso es lo que estoy defendiendo. Desde otros sectores, seguramente no están defendiendo esto, y están confundiendo lo que es un bien social con lo que es un bien personal. Los antecedentes lo marcan, que no hay intención de sanitarismo en el barrio. Lo que se está favoreciendo a alguien que no sabemos quién es, porque inclusive el domicilio del farmacéutico que aparece en el expediente es de Rodríguez, pero acá los que encabezan el reclamo visible en la comunidad son otros apellidos, diferente al farmacéutico. O sea que también estamos investigando sobre una falsa propiedad de la farmacia que está penado por el Código Penal. Y no están buscando un bien común, sino que están buscando un bien personal. Gracias por ver el video.